Hola amigos, en este vídeo les voy a mostrar cómo se vive la época de Navidad en Italia y algunas de sus ciudades como lo son Nápoles, Montazorrento Positano, Roma, Florencia y Venecia. También les voy a mostrar el clima, cómo varían los estilos de pizza dependiendo de la ciudad donde uno se encuentre, los lugares que son recomendados para visitar y las actividades que se pueden realizar en esta época del año, ya que por lo general está lloviendo a finales de noviembre y principios de diciembre. También les voy a mostrar los recorridos que hicimos en el tren y les voy a dejar los precios. Siempre tomamos el tren de alta velocidad, es un poco más costoso pero vale la pena porque así tenemos más tiempo para disfrutar en nuestro próximo destino. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno y sin seguir hablando más, vamos a empezar en la ciudad de Nápoles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.